Hola, soy Frank Carreras, profesor de Marketing Digital en ESADE y mentor para startups de Google y de Waira, la incubadora de Telefónica. Hoy he venido a hablarte de maneras de monetizar una aplicación móvil. Los que sois alumnos míos ya sabéis que soy de los que piensa que hace años que Internet es móvil, que eso de crear páginas web se ha quedado en el pasado y que el futuro está en manos de aquellos que están creando las próximas aplicaciones móviles. Si eres desarrollador, emprendedor o tienes una buena idea para crear una aplicación móvil, seguramente hayas llegado al punto de plantearte cómo ganar dinero con tu aplicación. Pues bien, yo te voy a contar en esta píldora tres maneras de hacerlo. La primera es con lo que se llama aplicaciones premium. Las aplicaciones premium son simplemente aquellas que tienen un coste por su descarga. Obviamente será la mejor manera de ganar dinero. Si la gente te paga por cada vez que se descarga tu aplicación, pues ganarás dinero en todas las descargas. Desgraciadamente, este fue uno de los métodos más populares al principio, pero de los menos utilizados hoy en día. ¿Por qué? Porque cobrar por una aplicación representa una barrera muy alta a probar esa aplicación. Y por lo tanto, tendrá más sentido cuando la aplicación que tú estés ofreciendo ofrezca un producto o un servicio de claro valor para ese consumidor. Cuando digo claro valor me refiero a que el consumidor sepa exactamente lo que se va a encontrar al otro lado. Por ejemplo, yo he pagado por aplicaciones móviles para cosas como la descarga de cartas marinas en el móvil. Si quiero planificar una ruta en barco de un lugar a otro y utilizar cartas marinas oficiales, sé que tengo que pagar por ellas. Y una aplicación con coste de descarga me ofrece esa posibilidad dándome la seguridad de que lo que voy a encontrar al otro lado es exactamente lo que tengo en papel. ¿En qué otros casos tendrá sentido poner un precio de descarga? Pues en todos aquellos, por ejemplo, relacionados con servicios o productos empresariales donde la empresa ya esté acostumbrada a pagar por esos servicios o a lo mejor en casos en los que trabajemos con clientes que ya nos conocen y saben exactamente lo que se van a encontrar. Lo bueno de las aplicaciones por las que se paga es que tienen un uso más alto. Los usuarios que pagan por ella tienden a utilizarla mucho más. La desventaja, como he dicho, es que en muchos casos el usuario no se atreve a poner el dinero primero y ver el resultado después. Para ello tenemos la segunda opción de monetización de aplicaciones móviles. Obviamente estoy hablando de la publicidad. La publicidad sí nos permite ofrecer la aplicación de forma gratuita porque el dinero lo ganaremos después con el uso monetizando la atención de esos usuarios en nuestra pantalla. Para ello, por ejemplo, tenemos herramientas como AdMob. AdMob es como AdSense. Si habéis tenido páginas web y habéis puesto publicidad habréis utilizado seguramente la herramienta de Google para subcontratar la publicidad al propio Google. eso en web se llama AdSense, en móvil se llama AdMob. La desventaja de utilizar el método de publicidad, y eso es algo que a veces se nos olvida, es que para ganar dinero de verdad requiere un volumen muy alto de usuarios. La publicidad en internet se paga muy barata y por lo tanto si no tenemos un volumen de usuarios o un nivel de uso muy alto tendremos que esperar bastante a conseguir aquellos ingresos espectaculares que tanto deseamos. Pero si os digo que ahora mismo el mercado de la publicidad en móvil está previsto que llegue a los 62.000 millones de dólares en 2017, pues sabéis que por lo menos una pequeña parte podría ser para vosotros. Os quiero hablar de una tercera manera de monetizar una aplicación móvil. Una tercera manera que se está convirtiendo en algo muy popular y que es muy especial, muy específico de aplicaciones móviles. Sería lo que se llama compra directamente en la aplicación. A lo mejor os suena más el término en inglés que es In-App Purchases. De nuevo, compra dentro de la aplicación. ¿En qué consiste? Pues tiene la ventaja de los dos. De alguna manera tienes la posibilidad de dar tu aplicación de forma gratuita. Los usuarios pueden utilizar muchas de las funcionalidades sin pagar, pero después dentro de la aplicación aquellos usuarios que realmente tengan un nivel de uso muy alto o quieran alguna funcionalidad un poco más avanzada, deban pagar por ella dentro de la aplicación. Esto representa una oportunidad aunque solo se suela monetizar con un 2 o un 3% de los usuarios. Al ser gratuito los usuarios lo comparten, no hay barrera a la entrada, los usuarios que tengan curiosidad lo pueden probar y aquellos que realmente se aficionan a vuestro servicio, a vuestro producto, podrán ayudar a financiarla pagando por ello. Como os podéis imaginar, esto es muy popular ya en aplicaciones de juegos, pero no quiero que penséis que solamente es útil para aplicaciones de juegos. Hasta aquí os he explicado tres maneras de monetizar tu aplicación móvil. Si quieres conocer otras maneras de monetizar esta aplicación móvil o quieres saber cómo escoger entre una y otra en cada uno de los casos, te recomiendo que te descargues la guía de monetización de aplicaciones móviles que tienes aquí debajo. Tienes un enlace en este mismo vídeo en la que puedes entrar y descargártela. Ahí tienes no tres sino siete modelos de monetización diferentes y su explicación, sus ventajas, desventajas y estrategias para hacerlo. Además conocerás el caso del ingeniero que creó Hydra Coach, que es una aplicación móvil para motivar a las personas a beber más agua con el fin de perder peso. Aplicación curiosa con la que este ingeniero consiguió las primeras mil descargas con dificultad, pero ahora está ya con más de 5.500 descargas al día. Una aplicación de este tipo combinada con una de estas maneras de monetizar es lo que le ha permitido dedicarse exclusivamente a esta aplicación y al desarrollo de otras aplicaciones de salud. Si te sientes identificado con ese caso o quieres conocer otros casos, te recomiendo de nuevo que te descargues esta guía gratuita con muy buenos consejos. Además son 19 páginas. Es una guía muy corta, con letra muy grande y conceptos muy claros como me gusta a mí. Espero que esto te haya servido para orientarte en cómo ganar dinero con tu aplicación para inspirarte a hacerlo. Ya sabes que, como siempre digo, anda, ve y crea. Muchas gracias.